El otro tema que yo también planteé es que la señora, otra vez insisto con lo de la señora, exijo la renuncia de la señora, porque ya las cosas están pasando de exigir. Nosotros, desde los barrios, exigimos la renuncia de ella y ahora nos vamos a ir de acá hasta la fiscalía a hacer una denuncia penal, una amenaza, en donde ella le dijo a nuestra compañera acá que su hijo me iba a ir a tirotear mi casa y la casa de la compañera que la amenazó supuestamente de ladrona acá en el Consejo Liberante hace unos meses atrás. Nosotros, ellas militan en el mismo organización política y ella podrá decir si es así o no. Yo lo que digo es, yo he venido acá, me he presentado, he tenido, he gritado, he peleado, he discutido en el marco de situaciones violentas que hemos vivido nosotros los barrios, ¿o no? Pero esto se pasa de marrón a oscuro, ¿se entiende? Yo tengo una nena que anda por ahí, que es ella, con la cual vivo en mi casa. Y ahí viene, ya me han ido a tirotear gente que vende droga que hemos sacado del barrio. Lúmpenes que andan robándole a los vecinos, gente que viola pibes, me han ido a guardiar la casa. Ahora, que un concejal me amenace, ¿se entiende? Por el simple hecho de que nosotros vengamos acá y le digamos verdades, porque, quiera o no, hay gente que acusa, tendrá su argumento, no lo tendrá, pero si lo acusan es por algo. Si a mí me dicen, mirá Lila, vos eso, vos aquello, vos aquello, a mí me dicen, tiene que traerme prueba. Permíteme. Disculpe, disculpe. Pero no, dejen a Lila, no, 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 la señora. No, Lila, recordá los comentarios que hacen sus compañeros. Sí. Yo les pido a ustedes, por favor, que se dediquen a trabajar seriamente y que no tomen en cuenta todo este tipo de shows ya armados, porque al señor que se acaba de quejar, yo estaba sentado en la roda en pila, la otra señora ya había venido, entonces todos son todos shows. Acá Darío Bravo, ya sabía que esa señora iba a venir a hacer esto, señores. Acá cuando se la quiere, Lila no es molesta. Y total, como vienen ahora y es la concejal Fernández, no importa que vengan y molesten, y total yo soy de barrio, pero esta señora Calderón está muy equivocada, porque yo soy una de las pocas que defiende los derechos de los ciudadanos de los barrios periféricos que acá en la municipalidad no son tenidas en cuenta. Está muy, muy equivocada. Yo se lo dije a ella, ella tomó una información errónea de lo que yo dije. Yo dije que avalaba que se juntaban los tres poderes del Estado para solucionar el tema de las tomas. Yo estuve en un proceso también con el tema de la ruta y sé que la única solución es hablar con las partes, acordar y llegar a una solución en buen término. Más que nada cuando uno tiene hijos y tiene familia. Pero esta gente no lo busca las soluciones, así busca el escándalo mediático. Y así no se va a llegar a nada, lamentablemente, porque nos exponen, nos critican, nos dicen que uno dice una cosa, la otra, y la verdad no es así. Así que yo por lo menos le pido a ustedes que primero, antes de hacer una denuncia, la corroboren, porque después con las disculpas, señores, no hacemos nada. Eso es mis hijos y es lamentable. Habló con Baratti recién. Sí, hablé con Baratti, hablé con Baratti. Y él me dijo que tuviera tranquilidad y que esto era así, que como funcionario o la bancamos o renunciamos. Pero yo en eso estoy muy tranquila. Yo como funcionario me la banco, pero a mí en mi familia no me la toca nadie. Nadie me la toca. Porque yo como funcionaria me puedo callar un montón de cosas, pero de mi familia no va a hablar nadie, porque en eso sí nosotros tenemos coigo. Somos gente de trabajo y no tenemos por qué quedarnos callados cuando atacan a alguien de nuestra familia. No, no es así.